Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano, reconoció que el verdadero impulso de su campaña hacia la presidencia de la República lo da su esposa Mariana Rodríguez, quien fue insultada en redes sociales por el expresidente Vicente Fox. Durante un mitin en el lienzo charro de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, el gobernador de Nuevo León con licencia afirmó que los spots que protagoniza su esposa han colocado su precampaña por encima de las de sus adversarias Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. El sábado 25 de noviembre, Samuel García llegó a Tlajomulco, donde el precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, Pablo Lemus, y el resto de aspirantes a un cargo público en Jalisco lo recibieron vestidos de vaqueros y vaqueras, para después realizar una cabalgata por las calles del municipio. Esto sucede luego de que el pasado 24 de noviembre, a través de la red social X antes Twitter, el expresidente mexicano Vicente Fox Quesada llamara dama de compañía a Mariana Rodríguez, ante lo cual los ciudadanos no tardaron en responder calificando al político como vulgar e irrespetuoso.